Lunes de delirios grandiosos, chuchakis de fiestas y mucho más en que resuelve. Yo soy Arianna Suárez. Yo, Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Gato Media. Veamos los titulares. Fin de fiesta. Mientras tuvimos otro fin de semana violento y terrible, el exsecretario de Comunicación, Roberto Izurieta, hizo su fiesta de despedida con todo. Publicaciones en Ex y ministra de Interior presente. Es máxima empatía. Pero tranquilos que tenemos a un man que resuelve a cargo. Tú puedes estar triste, chiro y con miedo de salir a la calle, pero el presidente resuelve. ¿Qué cosa resuelve? Pues nadie sabe, pero resuelve, ¿ok? Y resuelve tanto que hasta puede distorsionar la realidad. El presidente dice, tenemos menos violencia en las calles, menos muertes violentas y solo le faltó agregar que comenzó a llover dinero. Pero no es el único declarando cosas. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, decidió echarle la culpa de la falta de aire en el metro a... Mauricio Rodas, lo que nos hace preguntarnos por qué revivir al alcalde más fantasma de Quito de los últimos años. Nos vemos. Comenzamos bonita la semana hablando de farrones. Como ya sabemos, el ex secretario de comunicación, Roberto Isurieta, fue despedida... Ah, no, no, perdón, cierto. Fue reubicado en un puesto diplomático fuera del país. Y claro, ¿cómo no será de querido el Isu que hizo una fiesta en una cueva? No es chiste. Con todos sus mejores amigos. Invitados de lujo como Alegría Crespo, la ministra de Educación, que por cierto, ¿todo bien el inicio de clases, Alegría? ¿Ningún evento violento en las escuelas? Mmm... En el inicio de clases, delincuentes armados ingresaron violentamente a una escuela particular, ubicada en el bloque 5 de la cooperativa Valerio Estacio. De este establecimiento, luego ubican a la directora, a quien le exigen, bajo amenazas, 5 mil dólares. Pero no solo alegría, sino también tristeza. Perdón, Valencia estuvo ahí. Y como si fuera poco, al parecer en esa cueva hicieron algún tipo de ritual de resurrección que apareció el mismísimo ex vicepresidente Alfredo Borrero. ¿Quién? Exacto. Felicidades y estamos festejando con ustedes. En todo caso, nada relata mejor este país que una banda de autoridades comiendo tentepiés en una caverna lujosa, mientras se felicitan por un trabajo inexistente. Me da asco. Pero no sean envidiosos, mis astres, que tenemos en la presidencia a alguien que resuelve. Así es, nuestro presidente, el máximo resolvedor de la historia del Ecuador, resuelto. Si no, pregúntenle a la persona más confiable de este país, alguien cuya palabra no está ni sesgada ni contaminada. Lavinia Balbonesi. Si queremos las mujeres, un man que resuelve. Por supuesto, el man que resuelve. Sabrá el presidente que solo en este fin de semana hubo cuatro personas asesinadas en Manta, cinco muertes violentas en Puerto Viejo, una persona asesinada en Pedernales, dos ciudadanos acribillados en Barrio Cuba y cuatro de noviembre, mujer embarazada asesinada al estilo sicariato en San Alejo y dos personas asesinadas en un velorio. La realidad con frecuencia es decepcionante. Bueno, en todo caso, capaz el presidente resuelve full, aunque no sabemos qué. O capaz su capacidad de resolver se refiere a la habilidad que tiene para modificar la realidad. El presidente salió a hablar hoy a decir cosas curiosas como esta. Hemos reducido significativamente los femicidios, hemos reducido significativamente las extorsiones. Así es, chicos. La realidad que vivimos el resto de mortales es diferente a la realidad que vive el presidente. Normal. Tomando en cuenta que Dani es el que ve los problemas en macro y nosotros en micro. En todo caso, capaz sí es real que se ha reducido la violencia. Vamos, como el país está en perfecto estado, sin violencia y sin extorsiones. Ecuador, país de máxima paz. Pero no es el único declarando cosas medio cuestionables. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, decidió echarle la culpa a alguien sobre la falta de aires acondicionados en el metro. Decidió hablar de Mauricio Rodas. Que su coideario Mauricio Rodas haya contratado los trenes sin mantenimiento. Es inaudito que su coideario Mauricio Rodas haya contratado los trenes sin lo que ahora se quejan, aire acondicionado. De todos los alcaldes tuvo que mencionar justo a Rodas, cuya hora más grande fue darnos el momento vergonzoso más grande de un político en los últimos 20 años. Miembro de directorio de Telecomunicación Global de Alcaldes. Pero digamos todo, Pavel no tuvo empacho en abanderarse del metro como obra en diciembre, pero sí tuvo hueco para quejarse ahora. Muchachos, si quieren adjudicarse una obra, eso tiene que venir con todo y fallas, no dan trampa. Es más, el mismo Rodas salió de su sarcófago para sacar a relucir su intento de barba y unos argumentos. Pavel Muñoz no tuvo el menor reparo en tratar de atribuirse como propia la obra del metro de Quito que él no construyó. Sin embargo, no ha podido cumplir la única responsabilidad que tenía. Poner en operación el metro con un sistema de mantenimiento que garantice la seguridad de los usuarios. Ustedes vayan a responder la pregunta, ¿les gusta un man que resuelva? Y tengan un lunes así como este perrito. ¡No! ¡No, amigo! ¡Te quiero! Un gran abrazo y nos vemos mañana. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.